La presidenta tiene un monitor en su escritorio en el que de manera constante está supervisando todo el desempeño de cada una de las instituciones a su cargo y ella ha anunciado también que a partir de abril y a lo largo de mayo se estará realizando un periodo especial de evaluación del cual resultarán algunos ajustes que ella decida hacer. Desde el Congreso Nacional algunos diputados están exigiendo que se cambie a algunos ministros porque ellos dicen que no los atienden, no tienen respuesta por parte de los funcionarios. Entiendo que es así, entiendo que hay diputados y diputadas que se han pronunciado en ese sentido. Nosotros desde el Poder Legislativo tomamos ese llamado y en el Poder Ejecutivo efectivamente estamos haciendo un esfuerzo permanente por evaluar el desempeño de nuestras instituciones y le corresponde a la presidenta de la República como titular del Poder Ejecutivo tomar la decisión al respecto. ¿Cómo va la ejecución presupuestaria, ministro? Porque muchos dicen que no la ejecutan por miedo a no caer en actos de corrupción. No, eso es falso. La ejecución va. Usualmente la ejecución es algo que se da principalmente, perdón, que es más lenta en el primer trimestre del año. A partir de ese primer trimestre ya se empieza a ejecutar con mayor fluidez. Yo te diría que los datos son públicos, efectivamente. No hay miedo. Estamos cumpliendo con la transparencia. Estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos siendo evaluados principalmente, evaluados por el pueblo. Y en ese sentido yo te remitiría también con la institución específicamente encargada de la ejecución del presupuesto, de darle seguimiento a ese presupuesto que es la Secretaría de Finanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!